En tus caras yo no sé cuándo se para, un trueno conmigo ya no se compara Puede que bajara la persiana de vuelta, salió la nada y después del locuro se quedó ensignada Sin nada tú bajaste la persiana, ¿para qué? Para el Instagram, tirarte por la ventana Para suicidarte y fumar esa rama, no la apruebas y no apruebas el examen de mañana El examen de la mañana, antes de ustedes, me hablaba de dos caras De varias caras, yo veía caras tristes y alegres, traje la antifaz en el teatro romana Qué cara, yo culo cera, yo no vi la cara, pero Juan, la verdadera es el que estaba Poco mi bandera y se clava, tú no la clavas porque solamente exageras Tenía trastorno de personalidad porque no vi una triste y otra de felicidad Nunca la encontré, no sé si era verdadera o de mentira porque no fui en el que nos la quiso contar Una tristeza a la otra que expresaba felicidad, da igual hermanos y al final no distinguí la realidad No supe cuál era mentira y cuál era real, pero da igual hermanos los vine a matar Una cara no expresa felicidad, si miras la sonrisa difícil es que solo finge y ya está Se queda todo apalancado y las cadenas se las ha puesto tú y no te puedes soltar No digas que finge, ni siquiera se finge, pues tú no eres nadie para decir que es real Viniste aquí como cualquier otro, ¿quién somos hermanos o me puedes contestar? Vives en una libertad que a ti te esclaviza, cuidado hermano por donde coño tú pisas De ti no van a quedar ni las cenizas porque me las fume todas avisa, tú quien avisa ¡Tiempo! ¡Un aplauso señores! ¡Venga, un aplauso en tres, a uno y a uno y a uno y a uno y a uno, ¡tenga tres, a dos, a uno! ¡Joder, a uno y a uno y a uno, ¡tenga tres, a uno y a uno y a uno y a uno y a uno, ¡tenga tres, a uno! ¡Ey! ¡Ey, y ahora sería la chérea! ¡Siguiente, caso! Estaban pidiendo otro en directo, pero si ya lo hicieron con tir, es injusto, ¿sabes? Ahora, cuarenta meses, vamos. A ver, ¿en quién empieza? ¿En la pieza? 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 ¿Con la misma? ¡El primero se baila! ¡El primero se baila! ¡El primero se baila en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Vengo a batallar y a dejarme de tonterías, yo no quiero que lloren, ni siquiera que se rían, pues su sentimiento siempre ha sido porquería, y es algo que no interesa si te me dejes en mi vida. Me pones de chulo, no es que no provoque sentimientos, aunque no te expresas para provocar ninguno. Soy oportuno, puedo traer a Diana con el tiro, si lo apuro. Tú te estás trabando, no genero ninguno, tampoco lo estoy buscando, puto es un normal. La tensión que tú me estás prestando, no la necesito, siempre la dejo hacia un lado. La tensión no te estoy prestando, la tensión la estoy causando, ven a ver que si te la he latido, porque estoy sonando, ven lo que digo en el sonido, tú solo haces ruido, y eso pienso que amigo me está molestando. Yo te estoy molestando, pero ¿qué me dices, chico? Si de una torta llegas al infinito, tú vas al espacio y mira a los marcialitos, que aunque digan mierda siempre tendrás tus gritos. Qué tonto, siempre es lo mismo, que no por brazo la tibia y el número, que noto húmedo, pienso que no llego al infinito, no me baso yo en los números. Tanta mierda para decir números, esa cosa que a mí no me interesa, estás mirando para arriba y aún así, tienes sin otras vidas, se quiere una alteza. Último. Tiempo, un aplauso, señores, un aplauso. Ok, una derecha RV y a mi izquierda avanza, quiero suerte y con tres, dos, uno, se la lleva RV.